México entra ya en la última etapa de las campañas políticas para elegir a más de 3 mil, casi 3 mil 500 funcionarios electos por voto popular. Si a los mexicanos se les preguntara cuál es su estado de ánimo, seguramente dirían que las campañas electorales deben ser más cortas. Este cansancio lo ha originado el modelo de comunicación de la democracia mexicana. Millones, millones y millones de spots transmitidos por radio, televisión y redes sociales. Memes y memes, muchísimos memes, han distraído y han agotado no solamente la paciencia, sino el ánimo de tener una sociedad democrática. Ojalá se revisara el modelo de democracia que tenemos, no en su aspecto estructural, sino en el que se refiere a la comunicación. No es posible que la democracia se sustente en los spots tan buenos para la publicidad, pero tan negativos para la política. Ojalá y el legislativo, las cámaras de diputados y senadores, revisen los procedimientos de la democracia. Revisen la comunicación tanto de los partidos políticos como del Instituto Nacional de las Elecciones. En fin, del gobierno todo. La comunicación ha resultado, más bien ya se agotó ese modelo. Ojalá lo revisen. Soy Abelardo Martín, al momento.